Hoy podemos decir con orgullo que a pesar de los desafíos, con el esfuerzo de todos, dejamos un mejor Estado de México, más justo, más fuerte y más equitativo. Un Estado que con el impulso de 18 millones de personas, avanza unido hacia el futuro. Un Estado democrático y vibrante, símbolo de la diversidad de nuestra nación. Un Estado orgulloso de sus familias y de su deseo por ser cada vez mejores. Un Estado que cuando supera sus desafíos, abre camino al resto del país. Con orgullo y alegría, con la diversidad de nuestras regiones y la fuerza de sus familias, refrendemos este legado. El legado de un pueblo valioso, tenaz y valiente, que define su perseverancia y el esfuerzo por salir adelante. El Estado de México es la suma de aspiraciones, anhelos y es la suma de sueños y esperanzas. El Estado de México es la tierra de cultura, libertad y trabajo. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!